¿Qué pasa con la Corte Suprema? ¿Qué pasa con la Corte Suprema? ¿Qué pasa con la Corte Suprema? Por tanto, en lo que a mí respecta, ojalá la mayor transparencia posible, yo creo que se ha hecho una buena labor en términos de develar aquellas cosas que sí son importantes, pero me parece también que tanto el periodismo serio como la ciudadanía debe saber distinguir la paja del trigo y ver realmente lo que es delito y lo que es perseguible también judicialmente en esta materia. Ahora, antes de meternos en la Corte Suprema, claro, es que es un punto relevante porque eventualmente él puede haber dicho a tal persona, le caigo demasiado bien, no va a ser lo que yo diga, capaz que ni la conocía. O voy a hablar con tal porque resulta que puedo influir en él, te fijas, ¿no? Claro, y también pasa que si era una especie como a dada madrina que cumplía los deseos, claro, puede que todo el mundo le haya pedido gestiones, no necesariamente la hizo o no necesariamente se debe a él, pero claramente si una persona le pido ayuda para un cargo y después termina en ese cargo, se sacan conclusiones de inmediato. Bueno, claro, por eso yo creo que lo que debemos hacer es tratar de apoyar a la Fiscalía en sus investigaciones y ver realmente, tratar de distinguir bien qué es lo que es y qué es lo que no es delito. Y también, bueno, y se ha puesto en cuestión hoy día, todo el mundo usa redes sociales, todo el mundo usa WhatsApp, también un debate que me parece interesante, aquí el debate respecto de lo que es privado y de lo que no es privado. Y qué corresponde que sea privado toda vez que tú eres autoridad o eres un cargo de influencia sobre la autoridad o formas parte de un grupo de personas que está eventualmente trabajando para el Estado o para el gobierno y ver realmente distinguir aquello que sí es delito y cómo funcionan también las instituciones. Estamos viendo lo que está pasando hoy día con el apartamiento probablemente que va a sufrir la ministra Iván con la Corte Suprema porque están en reunión en este momento, si no me equivoco. ¿Y cómo ven ustedes eso? Por un lado lo que va a decir la Corte Suprema, pero respecto a esta acusación constitucional, ¿qué plantean desde el Partido Socialista? A ver, respecto a las acusaciones constitucionales en el fondo yo no puedo pronunciarme porque constitucionalmente yo estoy obligado a ser juez y eventualmente esto prospera. Nos pasó durante el gobierno anterior, yo siendo diputado en ese momento, que las acusaciones constitucionales que terminaron entre otros desbancando un ministro, como había sucedido antes por ejemplo con Yana Proboste o con Harald Beyer, de manera injusta creo, fueron usadas como herramientas arrojadizas políticas, sobre todo en tiempos de campaña. Entonces hay que ver realmente cuál es la eficiencia de los medios que tiene finalmente la institucionalidad, ya que hablo de los tres poderes del Estado, para finalmente arribar a la verdad. ¿Se fijan? En ese sentido yo soy más favorable precisamente a dotar o darle todo el respaldo a la Fiscalía para que haga sus investigaciones, a la Corte Suprema para que sancione, pero a mí la herramienta creo que se ha pervertido un poco el uso de la herramienta de la acusación constitucional. Y creo también que hay cierto grupo de parlamentarios que las usa también precisamente para tener mayor figuración pública, en un momento en donde eventualmente se despliegan campañas que los pueden llevar a una reelección. Nosotros como senadores estamos en una situación distinta naturalmente porque somos quienes sancionamos eventualmente las acusaciones constitucionales, pero yo creo que hay que medir con mucha seriedad cuál es el instrumento más viable finalmente para que al final se haga justicia y se debele aquello que concebimos como sociedad como la verdad. Ahora, ¿le parece un problema o pareciera que en Chile Vamos no tienen una estrategia, no hay como un guión para poder abordar el caso de audios? Todos dicen cosas distintas, algunos tratan, inicialmente tratan de cargárselo a la derecha porque había vínculos con Andrés Chadwick, pero pareciera que no hay una estrategia para abordarlo. Es que no creo que deba haber estrategia. A mí me parece que esto es un tema que va más allá de lo político. Esto es un problema que tiene que ver con el cuidado de las instituciones, con cómo nosotros precisamente fortalecemos al Poder Judicial, fortalecemos a la Fiscalía, hacemos que finalmente... Es que mira, lo que termina pasando acá, acá pasaba lo mismo en su momento con el grupo Penta, que dirigió finalmente los problemas de financiamiento de la política, con Shokimich, con cosas que dejaron de hacerse, ¿verdad? Tú recuerdas que el Servicio de Impuesto Interno no se creyó cuando debía respecto de ciertos personajes muy encumbrados políticamente que fueron finalmente salvados de la guillotina por no abrir la arista de SQM en los casos de aquellas autoridades que pertenecían a un sector político, particularmente la concertación. Entonces yo creo que en esta materia también hemos aprendido y creo que lo que hemos aprendido principalmente es que hay que tratar de transparentar y tratar de permitir que todos aquellos elementos que dan opacidad al sistema hagan que estén fuera de la mesa para que las instituciones funcionen. Porque cuando tú me dices, mira, hay estrategia política, yo creo que nadie puede escupir al cielo. Recordemos que en esto aparecieron nombrados ministros del actual gobierno, apareció involucrado, ni más ni menos, lo contrató como defensor el señor Miguel Crispi. Entonces creo que hay que ser tremendamente cuidadoso con decir, mire, este caso, como en su momento se dijo, financiamiento ilegal de la política, le pega solamente a la derecha, ¿verdad? Recordemos el caso Convenio, que parte también con figuras muy encumbradas del actual gobierno, ¿verdad? Donde creo que se ha obrado con una lentitud que a mí también a veces me sorprende, pero tiene ramificaciones hacia distintos sectores políticos. Entonces yo creo que en esto no hay que andar dando lecciones de moral a diestra y siniestra transformado en unos sabonarolas o en una especie de enjuicidadores previos, porque esto puede salpicar para distintos lados. Y creo que la única garantía que tenemos es apoyar el buen funcionamiento de las instituciones. Pero en la otra veredad sí pareciera haber una estrategia de pasarle la carga a la derecha. ¿Y esto podría eventualmente tener repercusiones en las elecciones municipales? No, no sé, es que las elecciones municipales en particular me parece que son elecciones más bien locales. ¿Decido a la parlamentaria? Claro, el elector va a ver más o menos como han dado su municipalidad, como creo que el tema de seguridad va a incidir mucho. Estos asuntos que pueden ser asuntos de corrupción o de tráfico de influencia, en general le hacen un daño tremendo al sistema político en general y a las instituciones también en general. Y por eso aquí no podemos, no se puede permitir que nuevamente ocurra que haya ocultamiento o que haya protección de ciertas personas que pudiesen parecer privilegiados por alguna decisión de quien detenta el poder de turno. Y ahí creo yo que hay que ser tremendamente serio y tremendamente cuidadoso. Por eso cuando tú me dices estrategia, estrategia hay que aquí, que las instituciones funcionen y que caiga el que tenga que caer, ¿verdad? Así sea el más encumbrado político chileno o aquellos que tengan responsabilidades, a quienes les corresponda, en la medida que corresponda, que se haga justicia. Esa al menos es mi posición y creo que no corresponde aquí hacer defensas corporativas generalistas. Acá la corrupción no está en un sector político ni en otro. Y lamentablemente siempre se busca en esta materia tratar de sacar ventajas políticas. Creo que es parte también de lo que tiene un poco aburrida la ciudadanía porque la naturaleza humana en general, puesta en ciertas condiciones, opera bastante similarmente para ambos lados políticos y bastante transversalmente. ¿Vio algo de eso en las palabras del presidente Gabriel Boric? Porque inicialmente decía que bueno que un poderoso también vaya a la cárcel, después tuvo que matizar porque en realidad no va a la cárcel, recién expresó preventiva. Algunos dicen que se están inmiscuyendo en los fallos, no se comentan. Bueno, no debiera. Pero después terminaron en la igualdad de la ley. El presidente de la República, primero, cuando él habla de los poderosos, por favor, ¿quién más poderoso en un sistema presidencial como el que tenemos nosotros que el presidente de la República y su gabinete? No hay nadie más poderoso en este país que el presidente Boric, hoy, ¿verdad? Segundo, él tiene que, de alguna manera, como él mismo dice, habitar el cargo. Él es un poder del Estado. Él no puede estar influyendo porque sus palabras, quiera lo o no, influyen en decisiones de otro poder del Estado. Se equivoca en esta materia. Creo que lo reconoció también el mismo ministro Cordero, de verdad con matices precisamente para no dañar la figura presidencial. Pero hay todavía una cierta propensión, un cierto sesgo a querer pensar que todavía aquel estudiante que salía a las calles a protestar cuando hoy día el presidente de la República detenta poder como ninguno. Tiene probablemente las decisiones más relevantes del Estado en el puño de su mano. Ni siquiera de su ministro. Él mismo, presidente de la República. Entonces tiene que ser extremadamente cuidadoso en esta materia. Y creo que, como egresado de derecho, que debiera tener un poco más de conciencia de que esas cosas dañan finalmente el buen funcionamiento de las instituciones, que es lo que, a mi juicio, nosotros debiéramos buscar preservar. Bueno, mirando las elecciones municipales, sacando el caso de audios, usted ha sido bien crítico de la gestión que se hizo, las negociaciones que hizo la presidenta, su partido. Así es. ¿Está esperando un mal resultado? ¿Pede que puede terminar mal esto? A ver, yo creo que las elecciones anteriores no fue tan mal, ¿verdad? Que la posibilidad de que Chile vamos, en general, le vaya bien. O a Bópoli, que tiene una alcaldesa, le vaya mejor en ese aspecto, al menos al alcalde. Por base de comparación. Claro, la base de comparación es tan mala que cualquier cosa puede ser representada o agitada como una bandera de triunfo, te fijas. Pero en materia de, al menos desde Bópoli, en materia de negociación de concejales, fue extremadamente mala. De hecho, tú ves que personas que apoyaron originalmente esta directiva, pienso en el diputado Jorge Guzmán, está absolutamente indignado. Personas como Francisco Indurraga, Felipe Kast. Sebastián Keitel renunció al partido, precisamente, porque no se llevaba tan bien con esta directiva. Entonces, una directiva que no escucha, que no se relaciona con sus parlamentarios. Y creo que un partido político que no comprende que la fuerza política que tiene un partido está precisamente en el Parlamento, mella su capacidad para finalmente influir y para hacer que sus ideas prevalezcan o permanen en la sociedad. Y creo que ese ha sido el gran pecado de esta directiva. Con todo, creo que tenemos buenos candidatos y espero que ojalá el resultado no sea tan malo. Al menos creo que en alcaldes debiéramos tener alguna mejora. Y en términos generales, Chile Vamos y todo lo que es la oposición más amplia hoy día también. Porque tú sabes que el sistema electoral proporcional también permite que aquellas fuerzas que van unidas tengan mejores resultados. Y comparado, teniendo la base comparativa de la elección anterior, nosotros debiésemos tener en general, como Chile Vamos, un buen resultado. Lo que te abre también, un poco yendo más a la reforma del sistema político, que hoy día también está tan en boga y que yo creo que es probablemente uno de los proyectos más relevantes en los que hay que pensar, a costa incluso de partidos que puedan desaparecer, porque en el caso de Gópolis para nosotros alcanzar un 5 o un 4% es bastante complejo, te obliga también a pensar realmente si esta miríada de partidos, este archipiélago enorme de 22, 25 partidos que hoy día tenemos, permite capacidades reales de llegar a acuerdos. Y si realmente en la centro derecha, como hoy día la entendemos, ante la existencia de una derecha más conservadora como es el Partido Republicano, asunto que se replica en España con Vox o en Francia con el partido de Marine Le Pen, si vale la pena tener tres fuerzas políticas integrando un mismo sector de ideas bastante similares, que es el mundo que se aglutinó bajo los dos gobiernos del presidente Piñera. Ahora, en el caso de su partido, los problemas que usted mencionaba son especialmente duros, considerando que son un partido relativamente nuevo que todavía tiene que estabilizarse. Sí, 12 años. Es distinto al Partido Socialista, que uno dice, bueno, no va a desaparecer, evidentemente, pero en el caso de ustedes, cualquier traspié, bueno, puede significar que desaparezcan o que queden muy golpeados. Pero no te creas, porque fíjate que lo mismo se decía de la democracia cristiana en su momento, y la verdad que se ha ido jibarizando, ¿verdad? Y pasa también que los ciclos políticos van necesitando y van llamando finalmente a que se vayan reconfigurando y vaya habiendo nuevas correlaciones de fuerza. Yo creo que eso va a pasar. Mira, mira el Frente Amplio, con los problemas que tuvo Revolución Democrática, con lo que le pegó y salió una encuesta criteria muy dura respecto de lo que le había pegado, por ejemplo, a la marca Revolución Democrática, todo el caso convenio, se reconfiguró en una fuerza mayor. También los partidos y el socialismo democrático creo que está haciendo también un esfuerzo por reconfigurarse. Creo que nosotros tenemos que empezar a pensar también, en vista de que eventualmente podemos ser alternativas de gobierno, en buscar una reconfiguración de fuerzas que nos permita tener al menos una capacidad de acción conjunta más coordinada, que creo que es algo que yo echo un poco más de menos. Próximo mes tenemos elecciones municipales, una vez que tengamos esa, bueno, la segunda vuelta eventualmente de gobernadores y ya de lleno nos vamos a la presidencial. ¿Cómo ve que va a impactar la agenda legislativa todo esto? Mira, yo espero que, yo soy partidario de que nosotros tengamos ciertos acuerdos en materia nacional que son imprescindibles de sacar adelante. Yo cuando veo que el gobierno dice, mire, nosotros vamos a ampliar a uno una agenda legislativa al CAE, a abrir el secreto de la Comisión Vález, algo más dijo... Sí, eutanasia. Al proyecto de eutanasia, como que parece que da la idea de que el gobierno no tiene muy claras las prioridades legislativas que quiere y pareciera estar hablándole a un cierto mundo que representa ese 28, 25% que es más duro de votante del Frente Amplio con mirada a las elecciones. Pero creo que ahí ha faltado gestión legislativa, creo que salvo por algunos puntos de la agenda de seguridad que se impulsó básicamente de un Senado que es oposición, ¿verdad? Desde la presidencia del senador Coloma en su momento, hoy día el presidente García ruminó y obviamente con votos de la oposición para sacar adelante proyectos de seguridad que generalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista votan en contra de lo que su mismo gobierno promueve, hay poco dentro de la agenda legislativa que uno pueda decir, mire, esto es sustancioso, esto realmente vale la pena y el gobierno no parece dar señales de ceder en aquellos puntos en los cuales se podría lograr un acuerdo un poco más amplio. Pero puede ser, porque usted dice, claro, eventualmente mirar a otros públicos, a otros dirán, dado que no han podido avanzar en las otras grandes reformas, tratar de ir por el lago para tener algo que aprobar, porque al final vamos a terminar el próximo año, el último año de gobierno, y no van a haber muy grandes reformas que mostrar cómo va a avanzar. Eso es gestión, eso es gestión política, eso es gestión legislativa. Yo creo que hubo un avance en algún momento, cuando muy tardíamente dentro del gobierno, el gobierno aquilata el enorme fracaso que significó el rechazo con un 62% de la población votando en contra de todas las ideas que el gobierno apoyaba y que de alguna manera trata de permear, de hacer percolar en los distintos proyectos que promueve. Y ahí entró el socialismo democrático. Yo tengo una mejor opinión de lo que ha hecho Carolina Tobá y Elizalde, que es de los ministros del Frente Amplio, naturalmente, Iskia Siche o Jojo Jackson, que eran realmente un fracaso que el gobierno tuvo que finalmente reconocer. Pero no sé si ese impulso ha alcanzado para tener una agenda de gobierno vigorosa y que le permita, en materia de seguridad, en materia económica, en materia laboral... En materia laboral han anunciado varios proyectos. Pero anuncian proyectos, pero no salen adelante. Cuando se dice, hoy día estamos en París, en el hotel Roxanc, ni más ni menos, con una cantidad de inversionistas extranjeros y se les dice, mire, venga a invertir en Chile, ¿por qué van a venir la gente a invertir a Chile? Eventualmente, si no tienes una permisología que ahoga cualquier proyecto. Tienes problemas de seguridad importantes, tienes un impuesto corporativo de 27%, es cierto que el promedio de la OCDE es de 23,5% y Irlanda, entre otros, tiene un impuesto corporativo de 12%, ¿verdad? Entonces tú dices, mire, entonces, ¿por qué no voy a Australia o a Nueva Zelanda, que tiene condiciones competitivas mejores que las que te ofrece hoy día Chile? Bueno, naturalmente nosotros tenemos que mostrarle al mundo que para que vengan a invertir acá se tienen que tomar ciertas medidas con cierta urgencia. Y yo en eso veo un gobierno paralizado, no veo un gobierno moviéndose con fuerza. ¿Reforma pensiones ahí? ¿Está el acuerdo, como se dice? Mira, hay un marco general, una idea, sobre todo una voluntad de tratar de avanzar. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que demostró la Comisión Técnica, que creo que fue un gran avance, y yo creo que ese debe ser el mínimo, fue que había cierto grupo de personas, particularmente en el cuarto y el quinto quintil, clase media, clase media alta, cuyas tasas de reemplazo, la tasa de reemplazo para que entiendan también los auditores, es aquella proporción del sueldo que yo sigo recibiendo una vez que me jubilo. Que esas personas del cuarto y quinto quintil tenían tasas de reemplazo más bajas que aquellas que tienen en los países promedio OCDE o los que proponen la OIT, entre un 60 y un 70%. Número que al gobierno le ha costado mucho definir. La ministra Jara me dijo que era 70%, bueno, pues está más alto, está bien. Pero que todo el resto hacia abajo, por eso es importante también las expectativas que se han generado con esta reforma. No, esta es una reforma para la clase media y media alta, no para los más pobres, los más pobres quedan cubiertos en sus tasas de reemplazo con la PGU, que fue, porque acá se dice, mire, no se ha hecho nada en pensiones, perdón, la PGU fue prácticamente una revolución en materia de pensiones que le añadió cerca de 220 mil pesos de base al 90% de la población más vulnerable. Y eso, obviamente, hizo que esas tasas de reemplazo de personas que tenían informalidad, tenían bajas lagunas, que habían cotizado poco, que cotizaban además por el 10, si tenemos un problema, acá las matemáticas tampoco mienten y no se pueden hacer milagros con los recursos. Entonces, ojo con las expectativas porque la reforma consiste en eso y se está tratando de buscar de buena voluntad cuáles son los mejores métodos para arribar a aquello. Ahora, si es que se traspasan ciertas líneas, y en esto yo he sido meridianamente claro, ¿cuál es esa línea? La línea de reparto, para nosotros. Para nosotros, nosotros estamos dispuestos a buscar mecanismos creativos, a pensar fuera de la caja, pero para nosotros la línea de incorporar el reparto, que es algo de donde vienen de vuelta todos los países que implementaron esos estados de bienestar enormes que finalmente se terminaron por desfinanciar, es algo que nosotros miramos con extremado cuidado y que no queremos incorporar en esta discusión porque entendemos que con la informalidad laboral que tenemos hoy día cerca, con la emergencia laboral que ha denunciado Raíl... ¿Y el gobierno renunció eso? Porque uno escucha a la ministra Jara y pareciera que no. Bueno, hasta donde nosotros hemos visto de momento la voluntad es encontrar medidas creativas, pero no cruzar la línea del reparto. Y es una línea que nosotros, al menos en mi caso, yo voy a mantener inalterable en estas votaciones. Muchas gracias. Como está con nosotros, senador, buena semana. Muchas gracias para ti. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros.